y ha comprometido además a las autoridades a limpiar el río Ica. Desciende ahora del estrado oficial para en unos momentos más saludar a la población que se ha dado cita aquí desde muy temprano. Básicamente la expectativa está centrada en la ley de propiedad para la reconstrucción del santuario del señor de Luren. Bien, desciende entonces ya de las escalinatas de este estrado oficial, vamos a ver si podemos conversar brevemente con el presidente Ollanta Humala quien ha cumplido una agenda bastante recargada el día de hoy con la inauguración de pistas y veredas en cinco distritos. Bien, se detiene unos momentos para ver un tema social de esta región. Presidente, son los títulos de propiedad que se han entregado el día de hoy. Presidente, ¿cómo estamos en vivo para TV Perú? Sin duda un interés y una gran alegría para la población de Ica en la reconstrucción de este santuario que fue derrumbado hace cinco años durante el terreno de hoy. Bueno, efectivamente yo creo que para toda la familia de Ica, los que creemos en el señor de Luren, siempre ha sido una preocupación la situación en que quedó nuestra iglesia, nuestro templo, a raíz del terremoto del año 2007 y nos preocupa que desde el año 2007 se haya mantenido así. Creo que de alguna manera también es darle el respeto que merece nuestro señor de Luren, tomar la decisión de reconstruirlo. Ya hemos asignado el presupuesto a través del gobierno regional, con Alonso estamos trabajando este tema y con el alcalde de Ica, ya con la plata ya la tienen ellos y ya le estamos dando el título de propiedad. Entonces no debe haber ningún impedimento para reconstruirlo prontamente y que nuevamente nuestras familias puedan visitarlo. O sea, hablamos de un tema muy importante que es la inversión social, que se ha elevado a 33%. ¿En este año podría incrementarse un poco más para compromiso de la persona? Estamos, hemos empezado con el presupuesto anual en 33% en la medida que tengamos la posibilidad de ampliarlo, por supuesto que lo vamos a ampliar. Si usted mira el presupuesto histórico en inversión social, se ha dado cuenta que lo que hemos hecho es un salto muy grande. El año pasado aumentamos el presupuesto en un 25% y este año ha sido en un 33% y queremos seguir aumentándolo porque cuando se habla de deuda social a veces creemos que solamente son deudas laborales, etcétera, por despidos. Pero yo creo que la deuda social también es cuando la gente no tiene agua y desagüe, cuando la gente está reclamando electrificación, pistas y veredas, mejoras en las escuelas, mejoras en el sistema de salud. Eso para nosotros es un compromiso indesmayable por solucionarlo y aumentaremos el presupuesto, ampliaremos los programas sociales, tenemos en cartera la preparación y la construcción de nuevos programas sociales que permitan focalizar determinadas etapas o poblaciones vulnerables de nuestra población. ¿En este año hay alguna meta para los títulos de propiedad? Hoy se han entregado más de 1.700 títulos y en un año COFOP le ha entregado más de 12.000 títulos aquí solo en ICA. No, René está por acá, que venga el ministro René. Efectivamente, hemos entregado, me parece, si más no recuerdo, acá en ICA más de 30.000 títulos de propiedad, pero la idea es completar los títulos de propiedad a nivel nacional y estamos hablando de aproximadamente más de 300.000 títulos de propiedad. René, estamos en ICA, ¿cuántos títulos de propiedad estamos ya entregando? 2.800 de ahora son cerca de 5.000 títulos, que es muchísimo. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel, perdón, corrijo. A nivel nacional estamos en los 30.000 y vamos a seguir trabajando para la titulación. Esto requiere una inversión, que lo estamos haciendo, y además de esto estamos invirtiendo 100 millones de soles de SUNARP para la modernización del catastro de Lima, del Perú, perdón, a nivel nacional, para poder formalizar los predios. Hoy día también tenemos otro problema, que es que debido al crecimiento económico se está produciendo el fenómeno de las invasiones que se están dando en diferentes terrenos. Entonces, tratamos nosotros con un programa de viviendas bastante agresivo, darles una oportunidad a estas poblaciones a que puedan tener una vivienda digna y de esa manera cambiar el carácter del país, el paisaje muchas veces de pueblos jóvenes con esteras, con viviendas multifamiliares. Hay que tener una última consulta, y es que nuestro país ha sido escenario de uno de los eventos internacionales más reconocidos en el mundo, el Foro Económico Mundial, que ha puesto nuevamente en vitrina al Perú. Efectivamente, el foro, la realización del Foro Económico Mundial en Latinoamérica pone en realce o realza la imagen del Perú como un país serio, un país con una economía que va yendo por buen rumbo, sólida, y con un país que genera confianza, confiabilidad, y que en ese sentido, este reconocimiento es parte porque también tenemos nosotros el Foro APEC para el año 2016, por segunda vez tenemos la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el año 2015, tenemos el encuentro de la Cepal aquí en Lima, es decir, tenemos una serie de eventos de carácter internacional que se están dando en el Perú porque el Perú hoy día es un país que despierta mucho interés en saber cómo en épocas de crisis el Perú puede mantener una economía dinámica y con un crecimiento que lidera la región latinoamericana. Muchas gracias al Presidente de la República, Ollantumala, quien va a realizar un breve recorrido por la parte del santuario del señor Nelure. Se les hace algunas consultas por parte de la prensa local. ...trabajo de limpieza del cauce, vamos a para eso trabajar, pidiendo el apoyo como siempre a nuestro ejército, Bueno, se ubica entonces a pocos metros de lo que es la fachada de este santuario que el día de hoy se ha dado cuenta con un título de propiedad. ...que es congresista pública para que atiende este tema, ahí hay un tema también de competencias porque con la ley de descentralización el gobierno ha perdido, no es nuestro periodo, pero ha cedido competencias a gobiernos locales en el tema de beneficencia. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo corregimos estos problemas producto de la transferencia de funciones a gobiernos locales y que al final la gente dice, bueno, para nosotros es el gobierno central. ...de la evaluación de los gobernadores en Ica, que no hay resultado de su trabajo. ¿De cuál, perdón? De los gobernadores. Sí, ¿qué pasa con los gobernadores? No hay resultados de su trabajo en cuanto a seguridad ciudadana. Bueno, el gobernador no ve la seguridad ciudadana, es un conjunto, también ustedes la ven la seguridad ciudadana. Pero en el tema de gobernadores lo ve la instancia que es gobierno interior, yo no estoy viendo el tema de gobernadores. Lo que sí, y quiero aprovechar su cámara, es para señalar que no debemos politizar los gobernadores. Normalmente siempre se ha creído, o sea, que se ha atendido a que el partido de gobierno agarre los puestos de gobernadores. Esa no es mi política. Y por eso tampoco nosotros en muchos distritos y provincias no tenemos gobernadores. Porque queremos que el gobernador sea una persona respetable y respetada por todos. Bien, palabras finales entonces del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado hasta el centro poblado, sector Luren, donde se ubica este santuario, que a partir de hoy cuenta con un título de propiedad para que se inicie la reconstrucción. Templo que fue prácticamente destruido, el terremoto del 15 de agosto del año de 2007. Cinco años han tenido que transcurrir para que hoy se den los primeros pasos hacia la reconstrucción anhelada de la población. Ha decidido entonces salir de los anillos de seguridad para poder saludar a la población iqueña, que en el día de hoy se ha dado cita para participar de esta ceremonia en la que se han entregado más de 1.789 títulos de propiedad. El más importante, el que se ha entregado a la diócesis de Ica para iniciar la reconstrucción del santuario de Luren, templo que data del siglo XVI, más de 400 años, no contaba con título de propiedad. Y ahora con este documento se puede iniciar esta anhelada reconstrucción que motiva la alegría de los pobladores de Ica. Según el presidente regional, ha mencionado que la inversión podría alcanzar los 9 millones de dólares. Bien, vamos a retornar entonces más adelante. Se retira el presidente de la República, Ollantumal, allá para cumplir sus otras actividades oficiales. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Omar.